Propongo que tengamos un encuentro con un excelente compositor, instrumentista y arreglista de nuestro país. Bienvenido a nuestra noche, Zenén Suárez. Pudiéramos estar conversando, Zenén, toda la noche, de todas las personalidades de las que usted se rodeó durante toda su vida musical, como Ñico Saquito, Rita Montaner, también de los más de 100 intérpretes que han tenido sus canciones, como Benny Morey, Fernando Álvarez, Alfonsín Quintana, Tito Gómez, Laíto Sureda, una lista de astros muy bella, que también han cantado, todo esto de su pluma ha salido. De todas maneras, ¿qué saldo le queda a Zenén al sentir que ha estado tantos años de su vida dedicándose a la música cubana y que ha aportado tanto a ella? Bueno, mira, yo pienso, porque yo exactamente, mi principio en la vida no era ser músico. ¿No era ser músico, Zenén? Yo vine a La Habana de mecánico dental. Entonces me mandó el 3, yo conocí a Luisito, empecé con el 3, empecé con la guitarra, y ahí pues seguí creando alguna música, creando cosas, pero no me considero... ¡Vamos! Un estilo peculiar, ¿eh? Si vamos a hablar de crear, antes yo había creado el conjunto colonial, el conjunto monte carlos, el tribu humanés, el tío no sé qué... ¡Muchos tríos! Sí, entonces, después de que yo creé, conformé el conjunto colonial con Nelo Sosa, Ernesto René, me vino a buscar para Tropicana, donde yo estuve 10 años en Tropicana. En ocasiones se le llamó a usted, se le llamó el guitarrista de una sola cuerda, por un extra. Claro, que no hubiera mucho... No, 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 yo usaba acorde, porque en el triódico usaba, pero eso fue una idea exactamente de lo que yo quería. Que no se atropellara en la serie musical. La gente me lo criticó. Como todo lo que no se conoce. Tenía muchos detractores, fue muy... Muy... Polémico, quizás. Polémico, esa es la palabra. Bueno, pues... Bueno, Zenén, en el pasado año 97, se publicó en Barcelona un álbum que contiene 4 CDs y un libro escrito por usted. Además, la EREM ha publicado este Regreso Feliz de Zenén Suárez, con una parte de sus canciones, gran cantidad de algunas de sus canciones, porque es que son muchísimas. Y este libro, este álbum de 4 CDs, está acompañado por un libro escrito por usted que se llama Las Raíces del Son, que a su vez sirvió, dio pie a la realización de un documental llamado Las Raíces de la Salsa. Sí, bueno, todo sale más o menos en el mismo año 90. Sí, la RCA. La RCA. Los primeros zonas comerciales que se publicaron en Cuba. Sí, del 25 o del 31. Bueno, y esto me imagino que sea también un reconocimiento, me imagino, no estoy seguro, que es un gran reconocimiento de los músicos del mundo. Se ha comercializado también, muchas personas están inclinadas hacia saber cómo surgió la salsa, cómo el son echó sus raíces en esta isla. Ya usted lo ve, un hombre que tiene la música cubana hasta en los huesos, para el que yo pido un fuerte aplauso en nuestra noche favorita, y que no tiene para cuándo acabar de regalarnos tanto arte. Es un placer que te acabe.